a todos los guatemaltecos, una propuesta completamente diferente para hacer sus eventos. Así que le damos la bienvenida a periodistas, medios de comunicación, invitados especiales que esta mañana están aquí con nosotros. Como les comentaba, es un emprendimiento, es una opción ahora completamente diferente para todos los guatemaltecos. Los primeros salones para eventos interactivos en Guatemala, Croma y Magical. Ya estaremos conociendo los detalles de cada uno de ellos, pero en estos momentos nos encontramos en una parte del salón Croma, que es ideal para analizar eventos empresariales, corporativos y también eventos sociales. Y luego, más adelante, vamos a conocer el salón Magical, que como muchos se pueden imaginar, es un salón especialmente dedicado para las celebraciones infantiles. Así que de nuevo, muchísimas gracias por estar acá y vamos a hablar de lleno con toda la información, las detalles, las características y todas las cosas bonitas que queremos compartir con ustedes de estos dos salones, Croma y Magical. Es que ambos son salones interactivos. Se van a personalizar, vestir y decorar de una manera completamente diferente dependiendo de la temática del evento o lo que el cliente seleccione, limitando una experiencia envolvente, utilizando los cinco sentidos de los invitados. ¿Cómo van a lograr esto? Pues por medio de la iluminación de la música, por supuesto de la decoración digital que vamos a ver en pantalla por medio de un mami, que ya más adelante van a poder disfrutar un poquito más de cerca, también van a ver hologramas, animaciones, audio y video, entre otros, ofreciendo así un montaje de alimentación presentados de una manera innovadora y pionera en Guadalajara. Hablemos ahora de las características del Salón Croma, que es un espacio ideal, como les había comentado, para los eventos corporativos y empresariales. Pensemos que se puede realizar allí, talleres, presentaciones, seminarios, capacitaciones, por supuesto que también presentaciones o lanzamientos de algún producto, de alguna marca, ferias, puede ser perfecto para un showroom, en fin, la imaginación yo creo que es el límite. Y por supuesto también los eventos sociales, se pueden celebrar allí aniversarios, bodas, 15 años, graduaciones, despedidas de soltera o a cualquier fiesta o convivio, por ejemplo, que ustedes quieran realizar. Lo pueden hacer allí de una manera completamente diferente, sumamente agradable, alegre y con una decoración que creo no muchos hemos podido disfrutar en alguna celebración que hemos asistido aquí en Guatemala. Troma tiene una capacidad de atender a 450 personas. O bien, se pueden realizar dos eventos distintos, uno con 300 y otro con 150 personas. Tiene un espacio físico de 400 metros cuadrados. Por supuesto que aquí todo se va a hacer personalizado dependiendo de los requerimientos o gustos del cliente. Pero para que vayan teniendo un poquito de idea, les voy comentando los paquetes, lo que pueden llegar a incluir entre otros servicios, por supuesto. La renta del espacio, alimentación y bebidas, mobiliario y cristalería que también la pueden seleccionar dependiendo del gusto del cliente. El equipo audiovisual, audio y sonido, escenario con holograma, que es como el cual me encuentro yo en estos momentos. Y por supuesto, la decoración digital en paredes, que ya en unos minutos ustedes van a poder disfrutar, experimentar de una manera bastante distinta y un poco más en contacto y cerca de la misma. Esto es lo que nos ofrece el Salón Broman, el cual nosotros nos encontramos en estos momentos. Ya les había platicado también del Salón Magica. Este está ubicado en el tercer nivel. No se preocupen, vamos a ir, darles a conocerles cerca en unos momentos. Pero como les había dicho, es perfecto para las celebraciones infantiles. ¿Qué a veces se les ocurre cuando digo celebraciones infantiles? Sí, lo primero que se me tiene en la mente, las piñatas. Podemos hacer también primeras emociones, bautizos, graduaciones infantiles de los colegios, por ejemplo. Ahora estamos de moda hacer pichamadas, también se puede hacer allí de una manera muy, muy creativa diferente, con una capacidad de atender a 200 personas. Cuenta con un espacio físico de 400 metros cuadrados. ¿Qué es lo que incluye a esto? Pues se pueden realizar paquetes muy similares a como se los había yo comentado. Por supuesto, incluye la red de espacio, alimentación y bebida, mobiliario y cristalería, el equipo audiovisual, audio y sonido, también se puede hacer un camp station muy bonito. Y por supuesto, la decoración digital en paredes por medio de un mapping. Dependiendo del tema que escoja nuestro hijo, ahí sí de nuevo la imaginación de ellos se puede plasmar en las paredes de una manera única. O sea, a nuestro hijo le encanta el fondo del mar, los piratas, las estrellas, a las niñas de su canta, las princesas, los unicornios, las nubes, lo que ellas quieran, se puede personalizar y se puede hacer una decoración completamente diferente en las paredes de una manera digital. Realmente está muy lindo y ya ustedes lo van a poder conocer un poquito más de cerca. Pero para seguir avanzando con la agenda del día de hoy, para seguir conociendo las características, los detalles de este proyecto biomero e innovador, les quiero presentar a Diego Pérez, que es gerente de operaciones de salones Croma y Magical. Él nos va a estar mostrando algunos ejemplos de los mismos eventos que se pueden realizar y la forma en la que podemos personalizarnos. Así que, un aplauso para Diego, por favor, que está aquí en el seminario con nosotros. Muchas gracias por venir. Pues aquí estamos felices de poder presentar estos proyectos innovadores. Queremos hacer que el mercado sea mucho mejor para Guatemala. Queremos vender mucha tecnología y espero que les guste todo lo que les presentamos. Muchísimas gracias. Diego ahora nos va a estar enseñando algunos ejemplos de cómo podemos dar nuestras piezas. Como les hemos dicho, la imaginación es el límite, pero queremos que ustedes miren algunos ejemplos y el tamaño del salón y lo que se puede hacer con este mapping. Así que Diego y yo nos vamos a trasladar al Salón Croma y les vamos a pedir a ustedes que también nos acompañen para que miremos de cerca el mapping y las diferentes opciones de eventos que tenemos por acá. Así que, vamos a movilizarnos. Gracias. 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 Gracias.